Música Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo video Estamos en Super Mario Tennis Ultra Smash Ahora si no, no quería equivocarme La cosa es chicos, ya sabéis que Bueno, igualmente no lo sabéis, no lo dijimos en el capítulo anterior Pero queremos subir video cada dos días Más o menos, así hasta que hayamos Completado todo lo que tenemos en Mario Tennis Ultra Smash Pero hemos sacado este video Al día siguiente del primer episodio Porque vamos a enseñaros a conseguir Dinero rápido en un mega peloteo A la vez también consiguiendo más de 100 toques Para poder desbloquear a la princesa Hada Y con esto chicos pues tendréis Digamos una forma de conseguir De farmear dinero para Desbloquear logros más fácilmente, ¿no? Así que... Muchísimo más rápido Hemos hecho antes 200 toques y hemos conseguido 8000 monedas o pues así sea, es una barbaridad ¿Vale? Lo que pasa es que tenemos que tener algo de paciencia Y tenemos que jugar con otra persona Que sea la que nos devuelva los toques Fáciles, ¿vale? No tenemos que complicarnos la vida Y jugar a matar Ni jugar a conseguir el punto Sino simplemente a devolver la pelota De forma que nuestro compañero La pueda volver otra vez a devolver Entonces, ¿en qué consiste el mega peloteo? Para todo aquello que no lo sepa Vamos a darle aquí a individual Voy a elegir yo a un jugador Que en este caso voy a elegirme Mira, voy a elegirme a Bousitos Que por ejemplo, todavía yo no lo he elegido Y si tú quieres, te coges a... A Bousitos Bueno, yo iba a coger al revés Pero bueno, no importa Yo cojo a Bousitos Y tú a Bousitos, ¿vale? Y bueno, pues, chicos Le damos por aquí Están los dos... No, no están en estrella Un momentín Vamos a elegir el... El modo estrella, ¿no? Sí Venga, va Yo elijo este Tú eliges a este otro Dale ya a aceptar Ok, perfecto Y ahora, chicos Pues vamos a elegir una arena Tenemos que elegir una arena En la que la velocidad de la pelota Y el bote sea equitativo ¿Vale? No sea ni mucho ni muy poco Porque si es muy poco La bola se para Y si es mucho La bola se va Entonces, esta sería igual Hasta la mejor Vamos a mirar Tenemos la pista de tierra batida Esta podría ser bastante buena también Elegimos esta Vamos a elegir la pista de tierra batida ¿Vale? El problema está Cuando elegimos la pista de hierba Ya en que la velocidad va muy rápido O incluso la pista de alfombra O cuando vamos a la de champiñones Que el bote es muy alto Y se nos puede ir la pelota Entonces, lo dicho Elegimos esta de aquí Y vamos a ver qué tal, ¿no? Aunque esta por ejemplo No la hemos probado todavía Pero vamos a ver qué tal Vamos a elegir la pantalla opuesta Para yo ver desde aquí Y Tina ver desde ahí Y vosotros veréis de nuevo La cámara de Tina ¿Vale? Pero ahí tienes que mover la cámara Porque se da el objeto Eh... es cierto Vale, es verdad Un momentín Que voy a mover ahora Sí, perfecto Ok, pues Venga, vamos a ello ¿Vale? Los toques deben ser Yo en este caso Eligiría O los de la Y diega Que en este caso Son los altos No, ¿qué ha pasado? Se te ha equivocado No lo ha dado, ¿verdad? Bueno, no importa, ¿vale? Ha sido cinco toques Menos mal Que no hemos parado En el toque 50 O 60 O por ahí Como veis Cinco toques igual A cinco monedas Al principio Pero a partir de la Del toque número 30 La bola empieza a ser Cada vez más pequeña Más rápida Y también Se abre un multiplicador Superior De monedas Por cada toque que demos ¿Vale? Venga Tú das primero entonces Creo yo Sí Tú sacas Vamos a ello Ok Voy a darle siempre A la A En este caso, ¿vale? Excepto Cuando me salga El círculo rojo abajo Porque si le doy A la A Con el círculo rojo abajo Entonces Va a ir mucho más rápido Como acaba de ver La batina Y se va hacia arriba Y empezamos ya con Cosas que a lo mejor No nos interesa, ¿no? Venga va Esto por acá Perfecto Como veis Es un proceso lento Es un proceso que igual Hasta puede ser Un poco aburrido Pero tampoco dura mucho Como mucho Vamos a tardar Cinco minutos Y vamos a conseguir Un montón de monedas Si lo hacemos bien Además Ahora va muy lenta la pelota Ahora va a empezar a ir Mucho más rápido, ¿vale? A partir del toque número 30 Ya veréis Que la cosa cambia Vale, como veis Se vuelve amarilla Y cambia también la estela Por cierto También que es otra cosa Y después empezarán Con estelas arcoiris Y demás Quiero ver Si podemos llegar A superar el récord Que hemos tenido antes Que eran casi 250 Casi 250 botes Que conseguimos Un montón de monedas Pero a lo mejor Ahora conseguimos Incluso más Ten cuidado Vale, ahí la he liado yo ¿Vale? La he liado yo Porque la he liado Cuando estaba el círculo rojo abajo Pero bueno Esto por acá Perfecto Vamos con ello Ahora la has dado tú creo No pasa nada No pasa nada Mientras que nos la devolvamos Como veis Llevamos 58 A partir del 60 Se va a volver ahora más pequeña Aún todavía Cada vez Es más complejo ¿No? Porque igual hasta Nos tendremos que separar Cada vez más ¿Eh? Irnos un poquito más A los bordes de la pista Para que nos dé tiempo A dar Y a que no llegue muy lejos La pelota ¿No? Venga va Vamos con esto Perfecto Igual hasta Ni siquiera estamos dejando Ni que Ni que toque Pero bueno Vamos a ello Esto te lo he tenido que lanzar así Tina Porque tenía el círculo rojo debajo ¿Vale? Venga va Vamos con ello Esto por acá Llevamos 85 toques Como veis Vamos a llegar a los 100 Muy rápido Por lo cual Ya podríamos desbloquear A la princesa Hada Si no lo hubiéramos desbloqueado ya Tenemos ahora el tercer nivel Ahora tenemos el multiplicador Aún más alto No podemos ver la moneda Que estamos conseguiendo todavía Pero la veremos al final De la partida ¿Vale? Uy cuidado Uy ahí Ahí se iba liando un poquitín Pero bueno Venga va Vamos a ello Uooo Ten cuidado Ten cuidado con eso Ten cuidado Porque la ha dado con el círculo rojo De la cotina Venga vamos a ello Cuidado Uf Cuidado Cuidado Vamos a ello Venga va Vamos vamos Llevamos 109 toques Vamos otra vez con esto Perfecto Muy bien Como Bueno si habéis visto en el capitulo anterior Eran 30.000 puntos El logro que más caro era Lo que era el de desbloquear Al que lleva ahora mismo Tina Eh Pero igualmente Eh Hay más cosas que valen unos 30.000 monedas 50.000 5.000 monedas Etcétera Y Ten cuidado Tina Que aquí ya Nos estamos acercando demasiado Vamos a alejarnos un poquitín Eh Yo creo que con un partido de estos En el que llevamos 130 y pico toques Ya podemos desbloquear algún logro Cuidado eh Cuidado que ahí llevamos Ah Ok 140 142 143 Tranquila Tranquila Ahí la ha dado otra vez cuando no debías Cuidado Ya ya Perdón 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 Es que No siempre se Hay No 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 Manu 152 Bueno no importa 152 vale Con 152 toques Que como habéis visto No ha sido nada del otro mundo Ahí hemos conseguido Primero desbloquear a la princesa Hada Y después de 2000 monedas Que no ha sido nada tampoco ¿Qué? ¿Que solo te toca a O? Que Ya está ya me puedes denunciar por agresividad Bueno Eh Lo dicho Como habéis visto 2000 monedas En ciento y pico toques Hemos tardado Tres minutos Tres minutos Cuatro minutos Nada En llegar a conseguirlos Y eso Se hace tedioso Necesitamos dos jugadores Y sobre todo Eh Un poco de control En esto Igual la pista también ha jugado un poco Porque la pista Igual si que era demasiado lenta Para nuestro gusto Tendría que haber elegido la primera Pero Lo hacemos otra vez Y conseguimos el récord Lo hacemos una vez más Ya que Si no el vídeo se va a hacer muy corto ¿No? Y se puede llegar a intentar De acuerdo Le damos a cambiar personajes Ahora vamos a elegir personajes Así Equilibrados Yo por ejemplo voy a elegir a Mario Que es un personaje equilibrado Daisy también equilibrado O Luigi también Y bueno Pues nada Voy a elegir a Mario por aquí A Daisy Elegimos la pista dura La pista La primera pista Que podemos llegar a jugar aquí En Super Mario Y damos A la cámara opuesta Para yo ver una cámara Y tiene que haber otra ¿No? De acuerdo Vamos a ello ¿Vale? Venga va Ok Aquí tiene el primer toque Segundo Ahora se nota un montón La velocidad Se nota que Que ha cambiado un montón Pero bueno Esto por acá Con esta pista Creo que fue con la pista De esas opiniones Que es incluso la peor Para hacérselo Y no hicimos el récord Con ella ¿Eh? Pero bueno Ahora mismo Si que nos deberíamos Acercar un poquito más ¿Eh? Que estamos muy alejados Vamos a ver Venga Esto por acá Conforme Vayamos llegando ahora Al toque número 30 Ya empezamos a alejarnos Un poquito más Cuando veamos que es necesario Pues le metemos un poquito más de caña Porque la pelota va a ir Cada vez más rápido Ya sabes ¿No? Sí Venga va Ya vamos al 30 ¿Eh? Cuidado ahora Que ahora justamente En los primeros toques No nos estamos acostumbrados A nueva velocidad Sí Ya lo he visto Ya lo he visto No te preocupes Es más Voy a ir dándole Creo que No sé si podré darle Así Ir a recto también ¿No? Sí Venga va Si le doy así Sí va como recto Y va más lento ¿Eh? Como estáis viendo Va más lento Entonces igual hasta lo prefiero Mientras que no te salga El círculo azul debajo Perdón Cuidado Cuidado ahí Venga va Le doy con esto Es que va Va hacia el centro Mientras que yo no le dé A un sitio O hacia otro La pelota va hacia el centro Venga va Vamos con esto Perfecto Llevamos 60 toques ya Ahí cambia Cuidado Cuidado Vamos a alejarnos más ¿Eh? Alejamos Nos alejamos Nos alejamos Fijamos un poquitín Venga Ok Ahí va Perfecto Muy bien Ahí tenemos otra Llevamos 71 toques 72 73 Vamos por esto Ahí está Vale me alejco Me alejco Me alejco que me esté acercando Cada vez que le doy un toque Claro es que se acerca solo el personaje Pues no Vamos a ello 81 toques 83 Sí, sí Yo lo voy usando para atrás Cada dos por tres Ahí Venga va ¿Viste que vamos a ir a 300? Eh a 300 Pues ojalá Se podría intentar No Si llegamos a 300 Somos unos cracks Venga va Vamos con ello Me estoy acercando demasiado Cuidado Cuidado No le metas tan fuerte No, si es sola Mira que es sola Venga va Le doy un toque nada Sí pues Empieza Empieza a no darle Con el toque agresivo Darle con el toque este Como el que estoy dando yo Venga ya Tiene un toque Así va un poquito más lento Y podemos controlarlo un poquito mejor No, no va igual No, no Va más lento Va más lento Va mucho más lento A la raqueta de la playa Sin dar toque Se controla muchísimo mejor Cuidado ahí Venga va Acaba de cambiar de nuevo Sí Llevamos estela verde ahora Ya se ve ahí el arcoiris Qué bonita Y se ve así El poder Está el 128 Eso Lo vamos cambiando Se ve como es la pelota ¿Cómo? Se ve el color de la pelota Como Sí, sí Ahí arriba se va viendo Ahora se van a unir más colores Ya verás Madre mía Lo rápida que va ahora No, sí Va bien Pero Claro Yo tengo una pantalla más pequeñita Uy Cuidado Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí No me la líes Venga va Vamos con ella Ahí tenemos Nuevo nivel Llevamos el 53 Es justamente lo que teníamos antes ¿No? Antes de liarla antes Venga va Ahí tenemos otra Perfecto ¿Cómo que la he liado yo? ¿Qué me cuentas? Que me han dado fuerte Y me lo han lanzado Ya, ya, ya Venga Ahí está por acá 167 169 Ahí va, eh Ahí va Queda muy poco Para que cambie otra vez Cada vez más Es más pequeña Lo único que veo Es la estela ya casi, eh Al menos aquí La pantallita esta De Del mando de Wii U Ahí va, ahí va Ahí va Madre mía Madre mía Madre mía Cuidado ahí Cuidado ahí 165 167 169 Vamos, vamos, vamos Madre mía Madre mía 195 Llegamos a 200 Llegamos a 200 Cuidado Vale Venga, venga, venga Va Muy bien 200 La controlamos Llegamos a 200 A ver si llegamos a 300 ahora Venga va Podemos Uy, cuidado No Uy, nada ha pasado Bueno, 209 No pasa nada Hemos llegado a 209 al menos Que así podemos enseñar Hasta donde hemos llegado Y cuántas conseguimos 5166 El doble que antes Hemos hecho 50 toques más, eh Y conforme más Eh, o sea Conforme más lejos lleguemos Más se multiplican Las monedas que conseguimos Por lo tanto Es mucho mejor, ¿no? Ahora que tenemos 8000 monedas Vamos a irnos para atrás Y vamos a comprar algo Lo que queramos, ¿no? Ya que estamos Eh, que podemos comprar A ver Esto es vencer En todas las pistas Podemos desbloquear La pista mutante Pista mutante Venga va Vamos a ello No la vamos a enseñar Ahora Que chula Que guapa, ¿no? Bueno Pero la enseñaremos En el próximo Es que no sé No sé si el próximo Capítulo dará tiempo, eh Porque El próximo En teoría En el de mañana Ya son los duelos en serie Y no sé, eh Pero bueno No pasa nada No pasa nada Se hará Y si no se puede enseñar En los duelos en serie Para el siguiente Del siguiente día Pues hacemos En tenis convencional Y la enseñamos Lo que sea, ¿vale? Pero hay cuenta Que en el duelo de serie También van cambiando las pistas Entonces puede salir Sí, pero creo que solamente Salen las pistas Que tengamos desbloqueadas O sea, que no son las pistas Que tengamos desbloqueadas Sino salen las pistas Que tienen que salir En ese duelo Y conforme más lejos llegamos Más se desbloquean Creo Pero igualmente Salga o no salga En el próximo capítulo En el tenis convencional Que también queremos jugarlo Para que veáis Todos los modos de juego Del juego Pues Pues ya lo enseñaremos, ¿vale? Juego en línea Lo podemos hacer, ¿vale? ¿Por qué? Porque hasta que salga del juego No lo tiene la mayoría de la gente Y a lo mejor Digamos que un youtuber X Que también tenga el juego Se puede conectar Pero es muy difícil Conectarnos a la misma hora Y jugarlo y juntos y demás, ¿no? Pero igualmente Si queréis que alguien Lo juegue con nosotros Que lo tenga Y sepáis que lo tenga Pues decírselo Y seguramente Pues si es posible Jugaremos contra él Así que Nada Ahora sí, chicos Esperamos que os haya gustado Un montón este vídeo Si así podéis pulsar Like y favoritos Nos vemos en el siguiente Él también nos lo ha dicho Y hasta luego Bye Chau 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 Chau